Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ozgeyaz y Biurak Berkayakgul, las queridas estrellas turcas de las pantallas, han hecho un plan de escape en silencio después del final de la serie Sapphire, que ha fascinado a sus fanáticos durante mucho tiempo. Sin embargo, el mundo sensacionalista descubrió que el dúo había ido a Qatar y reveló este velo de secreto. Con la despedida de la serie Sapphire a las pantallas, Ozgeyaz y Biurak Berkayakgul sorprendieron a todos dando un paso inesperado. Aunque los dos aún no han dado una explicación de por qué eligieron Qatar, compartieron en sus cuentas de redes sociales que estaban el mismo día y en el mismo lugar. Esto causó una gran emoción en el mundo de las revistas. Un detalle particularmente digno de mención fue que el dúo no había compartido ninguna foto a pesar de estar juntos. Esta situación dejó muchos signos de interrogación en la mente y trajo a la mente las preguntas de si existe un amor entre Ozgeyaz, Biurak Berkayakgul o si simplemente están haciendo negocios. Si bien los dos aún mantienen en secreto el motivo de su presencia en Qatar, algunas especulaciones se han centrado en acuerdos publicitarios. Sin embargo, los seguidores de los tabloides también piensan que el dúo puede haberse ido de vacaciones amorosas. El tiempo dirá los resultados de esta misteriosa aventura y lo que traerá. La fuga de Ozgeyaz y Biurak Berkayakgul de Qatar sigue siendo un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo vídeo.